Seguimos en la vida moderna y tenemos un tema que a veces no podemos evitar, que es que la producción del programa, que debería estar a ese lado del cristal, a veces entra aquí a dar un poco, bueno, secuela en todas partes un aplauso para María Gómez que es la productora del programa. ¡La producción! ¡La producción! La producción. Yo aquí bajo un poco el tono porque siempre vienes a cosas sociales a ayudar a la gente. Porque hay dos integrantes de este equipo que tienen problemas y necesitan con urgencia... Ahí sí, ahí has tenido un ojo muy fino. Hay algo importante en sus vidas y hemos creado una sección. Apostatando. Muy buena, ¿eh? Apostatando hay coming out, como quien sale de la romana. Ahí está, muy bien traído, la música en este programa siempre tiene algo que decir, es muy importante y bueno, pues tenemos aquí a dos personajes que necesitan salir de lo que viene a ser la fe católica. Es verdad, porque la gente no lo creerá, pero tanto Ignatius como que quiera vosotros pertenecéis a la Santa Madre Iglesia. Bueno, no nos dieron otra opción. No nos dieron a elegir y yo estoy bautizado, ¿sí? Yo estoy bautizado también. En este caso, Ignatius tiene un problema, que es que se siente rechazado por la Iglesia. Tú, David, como no estás bautizado, pues te da igual. Yo no estoy bautizado. En mi pueblo ya me decían que era medio moro. Me decían eso, ¿eh? Pero no era por esto, David. Broncano es medio moro. Este, como a moche un día ahí en la piscina, este no... Luego te contamos por qué te decían eso. Pero la cuestión es que Ignatius ahora va más por lo que es el animismo, ¿no? Estas religiones que en África le pueden dar, no sé, la calidad de Dios a un árbol, por ejemplo. Eso es, claro. Vamos por ahí, ¿no? Bueno, sí. Es verdad que el animismo es eso. En objetos hay que encuentran la naturaleza, como darles poderes... Un río. Sí, poderes de Dios. Bueno, yo, bolígrafo Vic. Pues también Madrid, o sea, cualquier objeto. Un bolígrafo Vic es como mi topén. O sea, tú idolatras un bolígrafo Vic. Yo digo idolatro un bolígrafo. Al final, cualquier cosa puede tener un alma, ¿no? Sí, hubo época que yo sacaba un bolígrafo Vic cada vez que salía del escenario. Y para mí, sí, para mí es como un árbol, un río, una montaña. Bueno, Inato, deberías intentar que tu hijo esté cuanto menos involucrado en tus monólogos. Ya se ve demasiado sucedería. Sí, claro. Y por otro lado, tenemos a Queque. Que, claro, el tema de la blasfemia ya la estás llevando a un extremo que yo creo que es mejor que te salgas y que ya lo hagas bien. Sí, sí. Que te puedas cagar en quien quieras. Bueno, tiene un problema que me echen, que es que ya si me echan no me puedo ir al infierno. Exactamente. Y además que si te vas del convento, te cagas dentro. Vale, pero aún así los dos ya habéis manifestado muchas ocasiones. Y es verdad que hayas estado bien, María. Hombre, yo apostataría. Sí, porque no se sienten abrazados por Jesús, ¿no? Vosotros no sentís que estéis ahí. No, y que no me abracéis. Entonces, como la música es muy importante en este programa, que apostatamos. Uy, qué bonita. Ser apostatas. Y podemos cantar, ya que tenemos un maravilloso público. Vamos a acordarnos todos de Ramoncito. Y vamos a cantar, ¿no? Que apostatamos. Que apostatamos. Sé que tengo que ir por aquí, porque David, como es muy infantil, pues con él, con esta música, aquí ya te entra mejor la sección. Pero es buenísimo. Esta variante, apostatando me gustaba, pero que apostatamos. Claro, la fiesta de la religión. Claro. O de la huida de la religión, ¿no? Vamos todos a apostatar de la mano. Eso es. Y si alguien quiere apostatar, me puede pedir ayuda en arroba vida modernaser, en arroba el mylol, donde queráis. A ver, pero sube el momento. Que apostatamos. Que apostatamos. Es todo buenísimo, ¿eh? Puedes adaptar muchas canciones, porque también puedes adaptar. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a todos a apostatar. Claro, aquí tienes el plus. Dios te ama, apostatar. Hombre, aquí tienes el plus. Vale, entonces. Entonces, vamos directamente a apostatar en directo por primera vez. Eso, por primera vez en la radio. O sea, la primera apostasía de la radiodifusión española, David. ¿Tú intentaste hacer esto? Tú antes estabas de becaria en la copa y lo intentaste también, me contaste, ¿no? No, no gustó. Intentaste vender esta sección, pero por lo que sea... Con los santos en aquellas. Y no le gustó. Entonces, te lo ofrezco a ti en primicia. Me parece bien. Entonces, vamos a llamar, si te parece. Vale, tienes el teléfono. Tenemos, sí, está Cris preparada. Vamos a llamar. ¿A dónde se llama? Por cierto, a la oficina de la apóstata. Pues no, a la oficina de información de la conferencia episcopal. La oficina de la próstata. Sí, debería atendernos ahí don José Gabriel. Baja la música, Robert. Esto habría que tomárselo un poco en serio. Sí, dígame. Hola. Hola, ¿quién llama? Sí, estamos aquí. Hola, buenas tardes. Estamos aquí todos reunidos porque queremos apostatar en grupo como un acto casi de fe, pero a la inversa. Y queríamos saber cómo podíamos hacer para apostatar. ¿Cuál es el camino? ¿Si podemos apostatar por teléfono? ¿Tenéis habilitado alguna vía digital? ¿Un PDF? Pues, eh... ¿Se puede apostatar en directo? Queremos saber si se puede apostatar porque nos surge. Pues os tenéis que dirigir a vuestra diócesis, que es el cauce. Ah. Simplemente. Cada uno a la diócesis correspondiente. Ah, o sea, ¿no hay un cauce único así como para apostatar en masa? Como los lemmings. Con las nuevas tecnologías no se puede. Ni por Twitter tampoco, entiendo. De momento no. De momento no. Ya. Es que como vi que arroba pontifex ya es... El Papa tiene Twitter. Claro. Y nosotros también tenemos Twitter, la conferencia episcopal, pero cada cosa lleva su cauce. O sea, no vale con... Mira, os tenéis que dirigir a vuestra diócesis. No vale con dejar de... No vale con dejar de seguir al Papa en Twitter, ¿no? Hay que... Vaya por Dios. Venga, hasta luego. Vale, muchas gracias. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada porque... No hay atajos para apostatar. Afortunadamente tengo aquí los teléfonos de las parroquias, los tiene Cris. En concreto, la parroquia Nuestra Señora del Camino, que es en la que fue bautizado... ¿Qué qué? ¿Cómo era la parroquia? La tuya, la de... Es que he hablado con tu madre antes. Nuestra Señora del Camino. Nuestra Señora del Camino. Tu madre muy maja, ¿eh? Majísima. Sí. Me ha estado contando que te bautizaron y... Y te has facilitado todos estos datos para que haya apostatado. Ah, que mi hijo quiere apostatar. Ha llamado a la parroquia Nuestra Señora del Camino. Ay. Uf. Bueno, dejamos el mensaje. No le podemos atender. Vamos a sacarme el mensaje. Bueno, es que yo me bauticé ahí y quería saber cómo lo de apostatar, cómo va. Porque me urge. Tengo una... O sea, que me viene un fin de que voy a pecar como si no hubiera Dios. Entonces me encantaría, si puede ser, apostatar cuanto antes. Y luego darte de alta otra vez. Sí. Sí, porque quién sabe. Yo tampoco soy ateo, ¿no? ¿Qué os digo? Pero apostatar este fin de... Y luego el lunes volver a darme de alta. Para este fin en Las Vegas que casualmente te toca. Que tenga una despedida. Y... Lo de la tasa. Que si hay tasa por irte. Ah, es verdad. Igual te cobran. Dile lo de que no cambien nunca. No cambien nunca, por favor. Y luego que si hay que pagar para irse también. Que si cambias de compañía. Claro. O sea, lleva penalización. Y pregúntale si hay permanencia. Eso. Hay permanencia. Me puedo ir ahora. Ah, perdón, que me estoy enrollando. Tirarte un farol con los testigos. Que si tiene WhatsApp, por WhatsApp. Cris, cuelga ya. Bueno, eso. Venga, con Dios. Vale. La de Ignatius la tenemos también. Que es la de la encarnación del Señor. Mi madre. Que lo que no sabes es que tu madre me ha contado que te bautizaron en Madrid. Sí. Porque en Canarias todavía, por lo que sea, no... Bueno, simplemente nos lo explicaron. Dijeron que éramos geográficamente africanos. Y mi familia aceptó las explicaciones. A ver, a ver, a ver. A ver si hay suerte. Parroquia encarnación del Señor. Horario de misas. Vaya, muy pobre. Lunes a sábado, nueve y media y siete de la tarde. Espera, horario de apostasíos. Domingos y festivos, diez y media, doce, una y siete y media de la tarde. Bromas telefónicas. Déjale un mensaje. Cuando termines, pulsa almohadilla o cuelga. Hola. Hay gente de testigos que va muy interesada en mí. Y... Y... Hay mucha gente de testigos que va interesada en ficharme. Y... Y ustedes, ¿qué me ofrecen? El camino no es amenaza. Dile que estás endemoniado. Vale. Estoy endemoniado. Ese soy yo. Quiero que alguien me saque esto de dentro. Vale, vale, vale. No es la primera vez que le llaman. Yo creo que hay que poner una queja. Servicio jurídico hay que llamar. Porque esto no puede ser. ¿Tenemos teléfono de servicio jurídico? Sí. Servicio jurídico y civil de la Conferencia Episcopal. No puede ser que uno quiera apostatar, se quiere ir de la iglesia. Vale. Esto no puede ser. Hombre, lo que no puede ser es que te lleve más de una mañana a apostatar. Claro. Don Silverio Nieto. Vale, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Don Silverio. Sí. Hola. Le llamamos desde la cadena SER. Es que llevamos un rato intentando apostatar por todo tipo de medios de los que ofrece la iglesia, pero no somos capaces. Entonces queríamos elevar una queja donde haga falta porque no podemos agilizar el proceso de apostasía. No sé cómo podríamos hacer. ¿De dónde es la persona interesada? Son dos personas. Dos personas. Digo, ¿de dónde viven? Estamos aquí todos. ¿En qué ciudad? Ah, ¿en qué ciudad? En Madrid. En Madrid. Ah, bueno, pues entonces tiene que dirigirse al obispado, ¿eh? Ah, al obispado. Claro, claro. Es en función simplemente de donde viva. ¿Hay que pagar? No, para nada. Por supuesto, sin ningún costo. Eso lo explican todo en el obispado, ¿vale? Vale. Gracias. Pues ya está, pues llamaremos ahí. Muchas gracias. Bueno, pues a mí si no hay costo no me interesa. Bueno, pues yo creo que lo que está claro es que… Vamos a seguir intentándolo, ¿eh? Estas dos almas no pueden seguir en la iglesia. También queda otra. Salir a las bravas, ¿eh? Salir a las bravas. Por los satánicos. Uf, buena música me ha puesto de fondo. Yo es que no quería. Yo si me puedo ir de los sitios de buen rollo… ¡Sarca el apocalipsis! Bueno, pues hasta aquí lo intentamos por los satánicos. Vamos a intentarlo por los satánicos y os iremos contando. Un aplauso para María Gómez y su función. ¡Venga! ¡Venga María! ¡Venga María! ¡Venga María! 1, 2, 3... ¡Gracias!